Bienvenidos a este El Mejor Canal Informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de empezar los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones para estar bien informados y para estar al tanto de lo que pasa a última hora en El Mejor Canal Informativo. Estados Unidos alertó sobre la detención inmediata de Nicolás Maduro si piensa pisar su territorio. Al no reconocer al dictador como mandatario de Venezuela, el Departamento de Justicia norteamericano aseguró que podría pagar una condena de entre 50 años hasta cadena perpetua. Pero antes de continuar con esta noticia, no olviden dejar un comentario en este video argumentando frente a toda esta información que viene a continuación. Dale me gusta también para apoyar a este canal informativo de antemano. Muchas gracias y continuemos con esta noticia relevante que carece de inmunidad diplomática, por lo que sería arrestado y a través de un vocero. El Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró que Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, sería apresado automáticamente por cualquier motivo. En caso de que se atreva a pisar el territorio estadounidense, incluso si llegara a viajar para visitar la sede de las Naciones Unidas. ¿Dónde funciona? A pesar las oficinas centrales de la ONU, el edificio ubicado en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, ya que los presidentes y jefes de estado es considerado como territorio neutral, sean países miembros del bloque para poder acudir. Solo necesitan que las naciones que representan a la sede y tratar asuntos diplomáticos. El caso de Maduro es diferente, independientemente de su relación con el gobierno norteamericano. Al no reconocer al dictador como humanitario de la nación suramericana, el vocero del Departamento de Justicia explicó que tampoco reconocen su inmunidad diplomática, según afirmó Osmary Hernández. La administración Trump de Estados Unidos no lo reconoce como el presidente de estado. Maduro será apresado si se localiza en Estados Unidos. La inmunidad del presidente de estado no se aplica a él, manifestó el portavoz. Preguntas escritas presentadas, el vocero, que respondió a Noticias al Día y otros medios, afirmó que Maduro enfrentaría una sentencia mínima de obligación de 50 años en la cárcel y base a los cargos en la acusación, un máximo de cadena perpetua. Maduro enfrentaría un arresto inmediato, según el Departamento de Justicia, al ingresar a los Estados Unidos para participar en una reunión de la ONU, por ejemplo, si viajaba a Nueva York. Estados Unidos, como ya todos sabemos, ofreció 15 millones de dólares como recompensa el pasado 26 de marzo por el arresto y captura de Maduro y 10 millones de dólares más por agentes chavistas como Hugo Carvajal, Cabello, luego de que fueran acusados de lavado de dinero, terror, corrupción y tráfico de estupefacientes por el Departamento de Justicia estadounidense. Geofrey Berman, en una conferencia virtual de prensa, asimismo manifestó el fiscal jefe federal para el Distrito Sur de Nueva York, además como un estado promotor del terror, quedó descartada a las declaratorias de Venezuela. Ha ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares. Quiero que sepan, lo hizo el Departamento de Estado para la captura y condena de Maduro y Tarek El Aysami, Hugo Carvajal, Diosdado Cabello y Clíber Alcalá, los conspiradores del cartel de Maduro, señaló Berman en esa oportunidad. El Departamento ha ofrecido una bonificación de 10 millones por su apresamiento. El Tesoro de los Estados Unidos a los acusados venezolanos confiscó, como parte de la investigación, 1.073 mil millones de dólares. ¿Qué opinan ustedes de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones, solo si quieren estar bien informados. Recuerden compartir este video a través de redes sociales para hacer viral toda esta información. Muchas gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.